Hola a todos, bienvenido al curso de Física más allá del modelo estándar. Hoy vamos con la clase 15. ¿En cuál clase vamos? Con la clase... Bueno, creo que era la clase 15. Hoy vamos a cubrir lo que son la física de los neutrinos, pero antes de motivar la parte de Física más allá del modelo estándar con neutrinos, tenemos que entender la física de los neutrinos, por lo menos la parte de oscilaciones de neutrinos, que es la motivación de por qué muchos de los modelos de Física más allá del modelo estándar quieren proveer algún tipo de mecanismo de cómo los neutrinos adquieren masa. Porque ya sabemos, bueno, vimos en varias clases atrás que los neutrinos dentro de la construcción que es el modelo estándar no tienen masa. Por defecto son sin masa. Pero debido a la oscilación de los neutrinos sabemos que tienen masa y ahora vamos a cubrir qué implica que los neutrinos tengan masa. O sea, cómo relacionar que la oscilación de neutrinos implica neutrinos masivos. Vale, entonces cuando vemos las oscilaciones de neutrinos, cuando hablamos de oscilaciones de neutrinos, se entiende, o cuando escuchas la palabra oscilaciones de neutrinos, se entiende al fenómeno en los cuales los neutrinos cambian de sabor. O sea, cuando hablamos de sabores de neutrinos, nos referimos a los sabores que están en el mismo contexto de física de partículas, por ejemplo, en el sector electrónico tenemos los sabores electrón, muón y tau. Entonces existe una versión del neutrino que es electrónico, una versión del neutrino que es muónico y otra versión del neutrino que es tabuónico. Entonces, cuando uno habla de la oscilación de neutrinos, eso está relacionado con el efecto o con la observación de que un neutrino puede haber sido producido de un tipo de sabor, por ejemplo, un neutrino electrónico en el sol, o un antinutrino electrónico en el sol, y llegando a la Tierra, en vez de observar un antinutrino electrónico, vemos un antinutrino muónico o tau o electrón. Ya no es 100% los neutrinos llegan como el sabor con los que fueron creados. Y aparte, ese fenómeno también depende de la energía del neutrino y también de la distancia que recorre el neutrino. Entonces, todos esos factores juntos es lo que se conoce como las oscilaciones de neutrino o las oscilaciones de sabores de neutrino. Entonces, en este contexto, la idea de las oscilaciones es bastante antigua, casi del tiempo de cuando el neutrino fue propuesto como partícula. Que esto fue predicho por Bruno Ponte Corba en el 57, hay una foto de Ponte Corba de una escuela que fui en Sicilia, en Eriche, y ahí tenían un museo donde había fotos de Bruno Ponte Corba y otros físicos italianos famosos, de la época dorada, por lo menos, de los neutrinos. Entonces, una de las cosas importantes cuando se habla de neutrinos, de oscilaciones de neutrinos, es que este fenómeno solo se puede explicar si es que los neutrinos tienen masa. Entonces, tienen masa, y aparte de tener masa, las masas entre los neutrinos son distintas, pero son relativamente cercanas. De tal manera que este efecto se manifiesta. O sea, en principio, formalmente, entre el electrón, muon y tau, podría existir una oscilación entre electrones cargados, pero como las masas son tan separadas, este efecto es completamente especial. O sea, la oscilación ocurriría a distancia relativamente, infinitamente pequeña que es imperceptible. O sea, simplemente el electrón no cambia, se produce un electrón, se propaga un universo y llega como electrón. No existe la oscilación en el sector cargado. En el sector de neutrinos, sí existe, debido a que sus masas son pequeñas y también porque sus masas no son tan distintas unas con otras, que permite la oscilación. Entonces, un poco van a haber distintos diagramas de cómo pensar esto, pero pueden pensarlo así que tengo los tres sabores y puede estar cambiando. Este objeto que está acá, que es una bola de Hoberman, una bola Fitch, era un objeto que regalaron en una conferencia que creo que era el Neutrino 2012, que era un juguetito simplemente para ilustrar de forma mecánica, así como ocurre una oscilación de Neutrino. Entonces, vamos a ver si me permite ir el... Si se abre el... El archivo... No, parece que no se abre. Ahí está. Ahí se ve el Fitch. Entonces, básicamente, ese objeto... Parece que... Ahí sí. Mi computador está pensando mucho. Ahí está. Entonces, la idea del objeto, que es básicamente un juguete de niños, pero sirve muy bien para ilustrar el fenómeno de oscilación de Neutrino, en cierta manera, ya que uno lanza la bola y la bola, dependiendo del tiempo que esté en el aire, cae de color rojo o de color celeste. De la misma manera que ocurre el Neutrino. Él la lanza de color rojo y en la otra mano le llega de color azul. Si él tuviera la mano un poco más lejos, la lanzaría roja y posiblemente le llegue de color rojo. Entonces, esta es una forma un poco divulgativa de tratar de entender qué está pasando con los Neutrinos. Con los Neutrinos, ya un contexto un poquito más... técnico, por el hecho de que tiene que estar relacionado con la mecánica cuántica detrás de los Neutrinos, pero es básicamente la misma idea. El Neutrino se produce de una forma, con un sabor específico, y donde lo voy a medir, lo puedo medir con el mismo o con otro sabor, provocando que esa oscilación, ese cambio de sabor, durante el viaje, va a depender de distintos parámetros que están relacionados con la masa, con la distancia y con la energía del Neutrinos. Muy bien, entonces, cuando uno quiere entender lo que es la oscilación en sí, no tenemos que ir al caso de mecánica cuántica, y en el caso de mecánica cuántica nos vamos a ir a una versión simplificada, ya que lo que estamos hablando ahora funciona perfectamente con mecánica cuántica relativista. En vez de tomar el hamiltoniano de Schrödinger, si tomamos el hamiltoniano obtenido desde el laranjiano, para un fermión, usando la ecuación de Dirac, vamos a tener exactamente el mismo resultado. No cambia si es relativista o no relativista. El fenómeno se va a manifestar de igual manera. Entonces, cuando queremos entender cómo la función de onda de un estado evoluciona en el tiempo, necesitamos conocer su ecuación de Schrödinger, que depende del hamiltoniano y de cómo cambia en el tiempo. Si nosotros ya entendemos cómo funciona esto, para poder evolucionar un estado a un tiempo inicial, lo que necesitamos aplicar a ese estado es el operador de evolución temporal, que es E a la menos y veces el hamiltoniano por el tiempo. Y esto nos va a dar cómo va a estar la función de onda después de un cierto tiempo T. Y eso, digamos, que es la base de la oscilación de neutrinos. Una cosa importante, que en el contexto que vamos a estar hablando ahora y después al final vamos a hacer un matiz, nuestro hamiltoniano, en principio, es el hamiltoniano de un neutrino propagándose en el vacío, en el sentido que no hay interacciones con otras partículas ni con simplemente un neutrino libre propagándose. Si lo piensan no relativista, el hamiltoniano simplemente sería P cuadrado partido por 2N. En el contacto relativista sería, bueno, lo que ya sabemos de la ecuación de Dirac, el hamiltoniano de Dirac, que tendría su forma, pero sería completamente libre. Y eso es súper importante que lo considera. Aquí no hay ninguna interacción con otra partícula que genere, que induzca la oscilación. Simplemente un neutrino se lo implemente por moverse por el espacio-tiempo. Este va a estar cambiando su forma. Entonces, desde este punto de vista ya tenemos la base que nos permite entender casi todo lo que es oscilación. Primero, vamos a tener un estado que lo vamos a producir de una cierta manera y después lo vamos a dejar evolucionar gracias al operador de evolución temporal que depende del hamiltoniano de la partícula libre. Bien, entonces, como bien recordarán de los cursos de cuántica, la gracia de tener un hamiltoniano es que nos define un espacio de funciones, o en este caso un espacio de autoestados de funciones del hamiltoniano, lo cual es ese hamiltoniano actuando sobre un estado autoestado de energía del hamiltoniano nos da su energía y no produce ningún cambio sobre el estado en sí. Digamos que son estados puros que no se ven afectados por el hamiltoniano, simplemente la plica del hamiltoniano nos da un número. Eso que es importante, de que si queremos entender cómo evolucionan los autoestados del hamiltoniano, el operador de evolución temporal se simplifica un montón, ya que el hamiltoniano sobre un estado hay que hacer la operación, pero el hamiltoniano sobre un autoestado nos tira directamente la energía. Entonces, el operador de evolución temporal es súper simple, ya que sería E a la menos I energía K, o sea, del estado K por tiempo sobre el estado inicial. De la misma manera que en una cuerda tocamos la cuerda en un modo y ese modo se mantiene vibrando sin ser alterado. Lo mismo ocurre con un autoestado de hamiltoniano. Si nosotros pudiésemos preparar, generar un neutrino en un autoestado de hamiltoniano, ese autoestado de hamiltoniano se mantendría siempre en ese estado. No habría cambio alguno. ¿Qué es lo importante? Que de esa manera si tenemos un autoestado, o sea, perdón, un estado cuántico generalizado, lo podemos describir como una combinación lineal de los autoestados del hamiltoniano. De tal manera que vamos a sacar partido al hecho de que el hamiltoniano tiene sus funciones que son naturales a su estructura, mientras que los autoestados, la función de onda inicial va a ser algo que va a depender de cómo somos nosotros capaces de preparar el estado cuántico, cómo preparamos el experimento para que nazca de esa manera. Entonces, cuando pensamos, antes de pasar a la siguiente etapa en la oscilación de neutrinos, simplemente fue casi como un repaso de mecánica cuántica muy rápido, los neutrinos al ser partículas que ya en el modelo estándar son sin masa y con la oscilación de neutrinos son masivamente, pero tienen masa pero muy pequeña, los podemos encontrar en una variedad gigante de distintos fenómenos, por ejemplo, van a haber neutrinos que son remanentes del Big Bang, que son los que forman el fondo cósmico de neutrinos, tenemos la cantidad abismal de neutrinos producidos por la actividad solar debido a las reacciones nucleares que ocurren dentro del Sol y las fusiones, también tenemos los neutrinos que vienen de la misma Tierra, de los elementos radioactivos que existen en la Tierra, los neutrinos creados por el hombre, a través de reactores nucleares, bueno, creados en el sentido que utilizamos procesos de fisión para poder producir energía y como subproducto tenemos neutrinos que aparecen, los neutrinos que son producidos en supernovas, como los famosos tres neutrinos que han sido observados de la supernova 1987, de los cuales se ha sacado un montón de física para entender cómo funcionan estas partículas y cómo se propagan por el espacio, también tenemos los neutrinos que se producen debido a las colisiones en los aceleradores de partículas, ya sea en el LHC, pero también con colisionadores adrónicos, o sea, colisionadores más mundanos, de más baja energía, tenemos los neutrinos que son producidos por el choque de rayos cósmicos o rayos gamma con la atmósfera, que debido a haber un choque con con protones y neutrones de la atmósfera, estos se van rompiendo y van produciendo piones y los piones al decaer producen neutrinos también, entonces tenemos la ayuda de neutrinos que son atmosféricos y también tenemos los neutrinos que son de eventos mucho más grandes que son a nivel cósmico, por ejemplo, rayos cósmicos de muy alta energía chocan con el fondo cósmico de microondas, se rompen y van produciendo neutrinos y son neutrinos de muy alta energía, entonces, si nos damos cuenta, tenemos un montón de neutrinos por todos lados, un montón de fuentes de neutrinos y también las escalas de energía en las cuales estos neutrinos se producen son gigantes desde 10 a menos 4 electron volt hasta 10 a la 18 electron volt, o sea, tenemos un espectro, una variedad gigante de posibles fuentes, o sea, fuentes de neutrinos y por lo tanto un experimento que mida todos esos neutrinos de un viaje no va a existir porque son escalas de magnitud demasiado, son horas de magnitud demasiado grandes como para tener distintos experimentos, pero si hay experimentos que cubren distintas partes y así vamos entendiendo cómo funcionan los neutrinos. Muy bien, entonces, volviendo a la oscilación, como les decía, una de las cosas importantes es el estado inicial o el estado que uno prepara el cual va a evolucionar con el tiempo. Entonces, debido a la naturaleza de los neutrinos y que están relacionados con la fuerza débil, ya que no tienen interacciones electromagnéticas, la única forma de preparar un estado de neutrino va a ser a través de la interacción débil que en este caso si tenemos un decaimiento de un bosón W+, este va a producir un positrón y un neutrino electrón, un W también puede producir un muón, un antimuón y un neutrino muónico, un antitao y un neutrino tabónico. Y si fuera el caso contrario, para producir antineutrinos, el decaimiento de un bosón W- produce un electrón con un antineutrino, un muón con un antineutrino muónico y un tau con un antineutrino tabónico. Y de esta manera, la única forma que tenemos de producir neutrinos es a través de la interacción débil. Nosotros no podemos generar un neutrino mezcla entre electrón y muón porque el W al decaer va a ser, digamos, va a crear un estado cuántico solamente como electrón, muón o tau. No van a existir estados intermedios. O sea, si es solamente un W. Ahora, si tenemos una sopa de W decayendo, va a haber una cierta proporcionalidad en cuanto a la cantidad de neutrinos electrónicos que se van a producir muónico y tau, que viene dado por las mismas interacciones de él. Bien, entonces, como ahora ya sabemos cómo podemos producir los neutrinos, cómo crear el estado de neutrinos, el hecho de que ahora si se produce, por ejemplo, el Sol y nosotros tenemos el detector en la Tierra, tenemos que hacer que el neutrino viaje desde el Sol hasta la Tierra. Y para poner eso necesitamos que, por ejemplo, que nuestro estado de sabor, alfa, cada vez que hable de letras griegas van a ser sabor y letras latinas van a ser autoestados del jamintoniano. Entonces, por ejemplo, podemos escribir nuestro estado inicial, alfa, electrón, mono, tau, como una combinación lineal de los autoestados de masa. De la misma manera que hemos, que me lo estaba mostrando acá, pero ahora cambiamos phi y psi, k, como neutrinos. De tal manera que estos que están aquí son los coeficientes que acompañan al neutrino. Tiene dos coeficientes porque es un coeficiente relacionado con el sabor y otro coeficiente relacionado con qué autoestado del jamintoniano estamos usando. Entonces, de esa manera, bueno, esto es simplemente para indicar de qué autoestado del jamintoniano. De tal manera que como tenemos, por ejemplo, tres neutrinos de sabor, electrón, mono y tau, y tres neutrinos autoestados del jamintoniano, pensando de esa manera que es 3 y 3, nosotros podemos ordenar nuestros estados de sabor como un vector y nuestros estados de jamintoniano como vector también, de tal manera que esto básicamente va a ser que el estado de sabor va a ser esta matriz que está acá, Udaga, por el vector de autoestado de masa. De tal manera que tenemos una transformación muy parecida a la que hacíamos con el laranjiano, cuando teníamos que los tres neutrinos de sabor o los quarks estaban compuestos como una mezcla de los quarks de autoestados de masa, cuando teníamos la mezcla del sector de quarks, en este caso con los neutrinos ocurre algo similar. Bien, entonces, si hacemos eso, si hacemos ese cambio, lo que vamos a obtener es que si aplicamos nuestro jamiltoniano, o sea, básicamente vamos a ver cómo cambia nuestro estado de sabor, este nos va a tirar la matriz que nos conecta a los dos sectores, el de masa, o sea, el del jamiltoniano con el sector de sabor y las distintas energías que tenga asociado cada neutrino de estado del jamiltoniano, multiplicado por los estados del jamiltoniano. Simplemente aplicamos esto y como esto es una combinación lineal de los neutrinos K, nos queda esta expresión. Entonces, si en vez de poner el jamiltoniano, ponemos E a la menos y el jamiltoniano por T como operador de evolución temporal, vamos a poder saber cómo el sabor, el neutrino alfa evoluciona en el tiempo. De tal manera que simplemente en vez de tener la energía, vamos a tener E a la menos y la energía K por T y lo mismo adelante. Ahora bien, como estos son autoestados del jamiltoniano y por otro lado, nosotros ya sabemos que los neutrinos solo les gusta verse ser producido como sabor. También quisiéramos ver cómo podemos hacer la evolución de nuestro estado de sabor si es que nuestro estado, si es que escribimos estos estados de jamiltoniano de vuelta en sabor. De tal manera que simplemente vamos a trabajar todos en autoestados de sabor en vez de autoestados de jamiltoniano. Porque sabemos que los neutrinos son electronos montados. No sabemos cómo son los neutrinos, el neutrino 1, el neutrino 2, el neutrino 3 que son los autoestados del jamiltoniano. De tal manera que simplemente juntando las ecuaciones tenemos que el estado alfa en el tiempo t va a ser una suma sobre todos los sabores porque los autoestados de masa, los autoestados de jamiltoniano son combinaciones lineales de los de sabor también, de la misma manera que tenemos acá. Podemos dar vuelta esta expresión. Y nos va a quedar que el término este era que la suma sobre todos los autoestados de sabor nos va a quedar de esta forma. Y eso es como la base de cómo podemos lograr que nuestro estado de sabor evolucione en el tiempo partiendo del estado alfa, electrón. Neutrino electrón como evoluciona en el tiempo va a tener esta pinta. Ahora bien, cuando nosotros queremos observar los neutrinos porque recién hablamos cómo los producimos, cuando los vamos a observar es básicamente el mismo proceso de fuerza débil pero al revés. O sea, el neutrino básicamente lo vamos a observar vía las interacciones débiles de tal manera que si tenemos un neutrino vamos a poner aquí el... bueno, vamos a poner este. Si tenemos un neutrino viajando y tenemos nuestro detector detector nuestro detector lo que va a hacer que está compuesto de algún material por ejemplo tiene protones y neutrones dando vuelta ese neutrino puede que interaccione con un neutrón de tal manera que salga un electrón y un... bueno, y otras partes y un W por ejemplo vía la interacción débil. O sea, tenemos un neutrino neutrino va a interacción con el núcleo de protones o neutrones dependiendo a través de un W W- y como resultado va a aparecer un electrón y si fuera un antineutrino la interacción la interacción sería un W-más y nos saldría un positron. De hecho, este es el mecanismo que se utilizó para medir al neutrino la primera vez para descubrir la existencia del neutrino fue poner un detector rico en no me acuerdo el material arcón puede ser o algún material de ese estilo que era rico que tenía una gran cantidad de protones y neutrones en su núcleo de tal manera que lo que querían observar más que observar el neutrino era observar el positron creándose o sea, con la cámara de burbuja etcétera etcétera la idea como el neutrino no se iba a observar porque no tenía carga eléctrica no podía dejar líneas de ionización la idea era crear un positron y con eso probar la existencia del neutrino en este caso el antineutrino así fue como se descubrieron los neutrinos experimentalmente hablando bien, entonces lo mismo cuando tengamos un neutrino viajando por el espacio y lo vamos a medir solamente va a poder ser medido de tres formas distintas si aparece un electrón vamos a ver que el neutrino era neutrino electrón si aparece un muon va a significar que teníamos un neutrino muon y si aparece un tau va a significar que era un neutrino tau más que era sino que la función de onda de nuestro neutrino va a colapsar a uno de esos tres tau cuando estamos haciendo una medida colapsa la función de onda a electrón muon o tau no un híbrido de medio electrón medio muon sino que directamente a uno de esos tres entonces ¿cómo hacemos ese cálculo? ahora que ya sabemos cómo estamos en la tierra lo que necesitamos calcular es la transición la amplitud de transición que significa cerrar el ket de nuestro estado que evoluciona en el tiempo y eso significa hacer el sándwich en este caso con el neutrino beta o sea supuestamente si queremos ver un neutrino alfa que fue producido como electrón y lo queremos ver cuánto es la probabilidad de transición de que sea muon aquí tenemos que poner en vez de beta muon o tau o electrón de tal manera que vamos a encontrar lo que es la la transición la amplitud de transición como hacíamos en mecánica cuántica cuando queríamos ver si un estado cuánto era la probabilidad de que un estado estuviese en otro en otro estado cuántico teníamos que hacer el bracket entre estados cuánticos esa fórmula la amplitud se va a traducir en esto que está aquí en la sumatoria sobre los distintos valores de energía en el tiempo por una combinación de nuestras matrices que nos trasladan que nos conectan el sector de sabor con el sector de masa si lo quieren ver como una matriz como una multiplicación de matriz es simplemente hacer u asterisco por una matriz diagonal donde en la matriz diagonal tienen los tres estados de energía multiplicado por el tiempo y el otro sándwich con la matriz u traspuenta para el índice alfa y beta en cada caso y ahí lo pueden ver esta amplitud como si fuera una matriz en este caso de tres por tres electrón montado electrón montado de tres por tres bien como la amplitud en mecánica cuántica no es una observable lo que sí nos interesa es la probabilidad de que el suceso ocurra lo que tenemos que obtener es la probabilidad de transición que es básicamente el módulo cuadrado de nuestra amplitud que depende del tiempo en este caso va a ser el módulo cuadrado de nu beta nu alfa de hacerlo de forma genérica esa fórmula si ustedes simplemente colapsan lo anterior lo hacen el a y lo hacen al cuadrado les va a quedar de esta pinta que va a ser una doble sumatoria porque por un lado tenemos la sumatoria sobre los estados k que es de este pero cuando hagamos el módulo cuadrado o sea hagamos el complejo jugado ahora vamos a tener otro índice en vez de k vamos a tener los índices j por ejemplo o en este caso l y por lo tanto nos va a quedar que la probabilidad va a depender de una combinación de estas matrices que nos relaciona el sector de masa con el sector de energía con el sector de sabor más un factor que depende de la diferencia entre la energía el autoestado de energía k con el autoestado de energía l de tal manera que aquí ya vemos a priori que para que exista una dependencia del tiempo explícita necesitamos que estos dos valores sean distintos si todos los neutrinos tienen la misma energía o sea que el autoestado de los neutrinos tiene exactamente la misma energía eso va a significar que este fenómeno es cero y simplemente la probabilidad va a ser una combinación de esos tres términos o sea esto es directamente cero esto es uno y nos queda que la probabilidad de transición depende directamente de los distintos combinaciones de nuestras matrices lo mismo si es que la energía es cero no afecta bien entonces una de las cosas importantes es que la probabilidad de una vez que nosotros producimos un neutrino alfa observarlo como neutrino beta va a depender en parte o sea va a depender de los elementos de la matriz de mezcla de neutrinos y de la diferencia de energía que hay entre los distintos autoestados del caminponeado y con eso tienen gran parte de la física de la oscilación de neutrinos ahora bien como la energía de un neutrino depende o sea si se acuerdan en el contexto de relatividad de la mecánica relativista que vimos nosotros sabemos que la energía de una partícula relativista es básicamente depende de su momentum y de su masa entonces el hecho de esto que está acá de una partícula libre entonces para poder entender cómo funciona la energía del autoestado esa energía va a depender de la masa que tenga el estado en sí o sea el neutrino 1 en principio puede tener una masa distinta del neutrino 2 y del neutrino 3 y eso va a afectar a la energía del autoestado porque vamos a tener distintas masas cada valor va a ser distinto entonces si tenemos que la energía 1 depende del momentum cuadrado más la masa 1 del neutrino y la energía 2 depende del momentum que lleva la partícula más el autoestado de la masa del neutrino 2 vamos a tener que estas energías en principio van a ser distintas si es que estas masas son distintas entonces eso ya nos da una información importante sobre que como los neutrinos digamos cuando uno produce un neutrino electrónico en el sol se produce con un momentum definido común no se producen tres neutrinos se produce un neutrino y ese neutrino al moverse por el espacio-tiempo se propaga un poco distinto debido a que su autoestado de masa o sea su autoestado de energía del cambio de energía son distintos a ser 100% del neutrino electrónico entonces tenemos que hacer la transición de como un estado cuántico se mueve en el espacio y como un estado cuántico se observa debido a la fuerza débil entonces en ese caso en ese contexto si nosotros escribimos esta diferencia de energía debido a que el neutrino lleva un momentum común la función de onda tiene el mismo momentum lo que vamos a encontrar que en realidad esa diferencia de energía depende de la diferencia de masas la diferencia del cuadrado de las masas de los neutrinos partido por la energía entonces simplemente hacer una en cierta forma bueno no en cierta forma bueno vamos a usar esta matemática que está aquí no vean nada todavía por ejemplo si ustedes tienen la energía bueno la raíz cuadrada de p cuadrado más m cuadrado y ya saben que tienen que hacer una diferencia de dos funciones entonces por ejemplo ustedes quisieran hacer una expansión en serie de Taylor sobre sobre el sobre la masa 0,2 por ejemplo a ver cómo queda no 0,4 o sobre la masa al cuadrado perdón bueno en realidad factorizamos por el momentum momentum cuadrado y esto nos queda un factor que está relacionado por uno uno más la masa al cuadrado partido por el momentum al cuadrado y al hacer la expansión sobre esa variable que es m partido por p hacer la serie de Taylor de la raíz cuadrada de uno más x cuadrado les van a quedar los términos que van a ser las masas cuadradas por la energía la energía porque sea como sea el momentum del neutrino es tan pequeño que es casi igual a la superenergía aquí básicamente esto es una aproximación también entonces la gracia es que la diferencia de energías va a depender de la diferencia de los cuadrados de las masas de los distintos neutrinos partido por la energía total o sea la energía común que está relacionada con el momentum común del neutrino al ser producido básicamente esto es lo que van a ver en distintas publicaciones como el delta m cuadrado de los distintos sabores o sea el delta 1, 2, 3, 2 y cosas así cuando lo vean en publicación si eso lo traducimos a nuestra probabilidad nos va a quedar el mismo término que depende de la mezcla de los distintos sabores y cómo están relacionados esos sabores con los autoestados de masa en este caso y hacemos la primera conexión entre autoestados de energía del hamiltoniano con autoestados de masa porque después en el sector cuando hablemos de partículas de lagrangianos lo que nos van a interesar es los autoestados de masa lo que diagonaliza la matriz de masa de la partícula en sí de las partículas vamos a tener ese término y después el término que antes era el exponencial de las diferencias de la energía ahora va a ser menos i el delta m cuadrado kl o sea de las distintas diferencias de las masas partido por todo m do e por el tiempo entonces finalmente como los neutrinos al propagarse por ejemplo desde el sol a la tierra transcurre un cierto tiempo que es equivalente a la distancia ya que estos neutrinos al tener masa pequeña su velocidad va a ser muy cercana a la velocidad de la luz entonces vamos a poder escribir esta probabilidad de transición como donde sus variables importantes son la energía y la distancia que recorre el neutrino o sea nosotros no podemos tener un neutrino que esté quieto y volverlo a medir en el punto los neutrinos al tener una energía de electron volt ya se van a propagar casi a velocidad de la luz y van a llegar o mega electron volt o gb van a estar siempre a esa velocidad o sea medir un neutrino en el mismo lugar que se produjo o sea dejar producir un neutrino dejarlo quieto y esperar ahí y volverlo a medir es imposible entonces por lo general el neutrino nunca lo vamos a medir en el mismo lugar de observación sino que tenemos que movernos para recibir esos neutrinos bien entonces el entonces ahora si podemos ir al matemática entonces aquí simplemente un ejemplo vamos a agrandar los tamaños de esto básicamente tenemos esta es nuestra matriz de mezcla de los neutrinos seno y coseno aquí le puse una fase delta simplemente que es irrelevante para lo que estamos haciendo hoy el delta m cuadrado que si ven la fórmula cuando sumemos sobre k y sobre l vamos a sumar sobre por ejemplo el 1 2 y después cuando estos 2 se den vuelta vamos a sumar sobre el 2 1 y por la fórmula el 1 2 en menos el 2 1 simplemente porque estamos dando vuelta estos 2 entonces básicamente eso lo estamos viendo acá en el matemática como una matriz antidiagonal antisimétrica perdón de tal manera que básicamente bueno ahí están las matrices y si calculamos la probabilidad básicamente aquí vamos a poder ver si queremos encontrar la probabilidad 1 1 que estaría asociado a la probabilidad electrón-electrón o sea la probabilidad de supervivencia de que si se produce un neutrino-electrón lo observemos como neutrino-electrón bueno esa sería la fórmula simplemente así expandiendo todo entonces ahora podríamos hacer el cálculo suponiendo que nuestra distancia en este caso es de un electrón-volt mientras que las diferencias al cuadrado van a estar de 1 electrón-volt cuadrado simplemente para visualizar lo que estamos haciendo y si hacemos ese gráfico lo que vamos a tener acá es la probabilidad de transición del neutrino versus la energía del neutrino esto está todo en unidades aquí no hay ni kilómetro ni está todo autodefinido en unidades de energía entonces las curvas azules son la probabilidad de sobrevivencia del neutrino o sea a baja energía nosotros vamos a tener una probabilidad que sube y baja mientras que a grande energía la probabilidad tiende a congelarse se hacen las oscilaciones más lentas la curva naranja es la que se conoce como probabilidad de transición yo produzco un neutrino electrón y lo mido como un neutrino mónico por eso son opuestas unas con otras entonces aquí hay el caso de dos neutrinos si pusiéramos tres neutrinos esta curva ya sería mucho más complicada cambian mucho mucho más las oscilaciones ahora que otra cosa es importante imagínense que nuestra fuente de neutrinos produce neutrinos a una misma energía por ejemplo un reactor nuclear los neutrinos que aparecen son siempre relativamente en la misma escala de energía kiloelectronvolta por ejemplo entonces ahí la ventaja es como yo sé que tengo un reactor nuclear yo podría medir las oscilaciones de neutrinos a distintas distancias tendría que agarrar mi detector ponerlo a una distancia después me muevo a otra distancia a otra distancia de tal manera de tener un mapeo entonces en ese caso si hacemos eso mismo lo que mediríamos es esto que está acá azul es la probabilidad de supervivencia y naranjo es la probabilidad de transición de cambiar de sabor entonces acá abajo tenemos la distancia para la misma la misma escala de energía y ahí nos damos cuenta que cuando estamos muy cerca de la fuente el neutrino no tiene tiempo para oscilar o sea básicamente si el neutrino se produjo como neutrino electrón en el reactor justo a la salida del reactor va a seguir siendo neutrino electrón pero va a tener una distancia característica donde las oscilaciones si van a empezar a afectar entonces si yo pongo mi detector cerca que se llama por ejemplo los experimentos tipo de neutrino que se llama Diabay ellos pueden mover sus detectores entonces en Diabay ellos ponen detectores cercanos que se llaman el Nier Detector y ellos ven que los neutrons salen solamente de un tipo y a medida que se van alejando ven como estas probabilidades van cambiando y dependiendo de esas probabilidades van cambiando esto depende en principio yo puedo hacer el mismo cálculo aquí lo puse maximal mixing pi cuarto pero yo podría poner en vez de pi cuarto pi tercios y ver como van cambiando las curvas si es que cambio los ángulos por ejemplo vamos a hacer de nuevo el cálculo con eso y así cambia cuando el ángulo es como afecto entonces dependiendo como yo vaya que vaya midiendo con el detector yo voy a poder lograr un ajuste para determinar los valores del ángulo esto es lo mismo pero con pi tercios en vez de antera pi cuarto como van apareciendo y desapareciendo los distintos sabores de neutrino en mi detector en este caso para una energía de 10 arbitrariamente fijada y lo mismo pasa si es que si en vez de producir neutrinos a 10 los produzco a 100 como esas mismas sin necesidad de cambiar el detector de distancia simplemente fijando la distancia pero veo como se comportan con otra escala de energía como el fenómeno cambiaría neutrinos más energéticos oscilan menos o sea necesitan distanzas más grandes para oscilar y neutrinos menos energéticos oscilan más rápido y eso lo podría ver con mi detector entonces también si en vez de energía lo pongo a energía 1 en vez de 100 pasaría el hecho de que tendría que tener un detector muy sensible porque si lo pusiera aquí vería una cosa que si me muevo medio metro para un lado medio metro para el otro cambiaría mi medición mientras que si estoy cerca estaría protegido esto también es súper importante al nivel del universo temprano porque cuando ocurre el Big Bang aparte el universo está expandiendo entonces los neutrinos que se producen van a empezar a oscilar pero también se van enfriando porque cambian su energía debido al expansión del universo entonces el efecto de esta oscilación imagínense que ahora la distancia también la cambia debido a que el universo se expande entonces tiene todo una implicación del punto de vista de que está pasando con los neutrinos claro entonces los neutrinos salen de un tipo dependiendo de cuán rápido se enfríe el universo algunos tipos quedan y los otros quedan oscilados y ahí sigue formándose afecta lo que es la nucleosíntesis y un montón de otros fenómenos que se pueden relacionar bueno esto es lo mismo simplemente ahora si le ponen valores de verdad como el baseline que son 180 o sea la distancia que cubren los neutrinos 180 kilómetros y la energía está en el rango de los megaelectronvolts sería esto lo que se observaría como oscilación aquí con el ángulo teta no me acuerdo cuál es el valor pero más o menos lo que estaría pasando muy bien entonces eso supuestamente pusimos una matriz de mezcla entre neutrinos de 2 por 2 formalmente lo típico o lo que sin irse a física neutrinos extendida es que la matriz de mezcla entre neutrinos es simplemente entre neutrinos de sabor y neutrinos de masa es de 3 por 3 quiere decir que uno tiene 3 neutrinos de sabor y 3 neutrinos de masa hay otro escenario donde uno puede tener 4 neutrinos más un neutrino estéril que actúa de sabor y eso implica tener 4 neutrinos de masa o puede tener más de masa y menos de sabor etcétera uno va haciendo distintas combinaciones en el sector y lo importante acá que esta matriz de masa de esta matriz de mezcla se parece mucho a la matriz PMNS que hablamos cuando estábamos viendo cómo los leptones adquieren masa con el mecanismo de Higgs formalmente la matriz de mezcla de los neutrinos debido a la oscilación de neutrinos no es directamente la matriz PMNS ya que la matriz PMNS es la combinación de cómo los fermiones cargados se mezclan y cómo los neutrinos se mezclan es una combinación de ambas si uno asume que el sector de los fermiones cargados es diagonal o sea que la matriz de mezcla es la identidad esta matriz de mezcla de neutrinos es directamente la PMNS coincido pero formalmente son distintas tan relacionadas pero son distintas entonces esta matriz de mezcla depende de tres sabores o sea de tres ángulos primeros que son para el sector 2-3 1-3 y de una fase CP delta que lo permite la teoría en el mismo sentido que ocurre con los cuartos y también de lo que se denominan fases de mayorana que son fases en el contexto de oscilaciones de neutrinos que no son físicas o sea que no se pueden observar con oscilaciones de neutrinos pero si se manifiestan en otro tipo de experimentos o observaciones que tienen que ver para descubrir la naturaleza si los neutrinos son fermiones de mayorana o si son fermiones de Dirac y ahí las fases de mayorana si tienen un rol pero en general la matriz de mezcla ya sea los ángulos de mezcla las fases ya sea las complejas y las de mayorana en principio aunque hay que tomarlo con detalle eso y las diferencias de masa al cuadrado las diferencias cuadradas de masa perdón se pueden determinar utilizando experimentos de oscilación de neutrinos bien ahora experimentos de oscilaciones de neutrinos hay muchos y han habido mucho durante mucho tiempo desde el mismo hecho de crear desde que se descubrieron los neutrinos y también cada distinto tipo de experimento tiene un rango de sensitividad sobre qué parámetros pueden determinar o no entonces cuando tenemos experimentos de reactor significa que uno pone detectores de neutrinos cerca de plantas nucleares ya que son fuentes controladas de emisión de neutrinos uno puede tener bueno estos experimentos de reactores que son SBL que significa short baseline significa que son de distancias pequeñas que son distancias del orden de los 10 metros o sea tengo el reactor y a los 10 metros del reactor tengo mi detector de neutrinos la energía de los reactores son más o menos de los neutrinos son del orden de los mega electron volts y por lo tanto ellos pueden acceder a una sensitividad en diferencias de masa de 0.1 electron volts cuadrado que es más o menos el rango que tienen los neutrinos uno puede también tener aceleradores en el sentido que uno tiene un acelerador que hace chocar el haz contra un target que produce piones y muones y esos piones y muones producen neutrinos y en ese caso uno puede tener el detector a un kilómetro y puede acceder a neutrinos de un giga electron volt y ahí uno puede tener sensitividad a diferencias de masa más grande que es un electron volt al cuadrado lo mismo con aceleradores que en otros contextos muones o bajando el beam distintas distancias distintas escalas de energía de los neutrinos distintas sensitividades de la diferencia de masa lo mismo pasa con reactores de nuevo y con aceleradores BLB significa long baseline o sea distancias grandes entre el detector y la fuente de producción ATM que son los neutrinos atmosféricos ya que los rayos cómbicos como les decían chocan con la atmósfera y producen un montón de neutrinos aquí las distancias son de la distancia que tenemos de la atmósfera desde 20 kilómetros hasta 10 a la 4 kilómetros energías que pueden ser de los giga electron volt hasta los 100 giga electron volt y puede ser sensible a diferencias de masa pequeñísimas entre los neutrinos reactores reactores y también tenemos los neutrinos que vienen del sol y aquí la distancia al baseline es súper larga 10 a la 11 kilómetros la energía típica de los procesos de fisión dentro del sol y de cataliza que se cataliza también con el ciclo PP de protón dentro del sol son de la escala del mega electron volt y la diferencia de masas cuadradas pueden llegar a 10 a la menos 12 electron volt cuadrado ahora bien dependiendo de la diferencia o sea del experimento también es la contribución sobre qué el parámetro determina debido a que para producir un tau un leptón tipo tau cargado necesito tener por lo menos energías superiores de los giga electron volt porque el tau ya tiene 1.7 giga electron volt de masa en reposo entonces si tengo un neutrino con energías más bajas de eso no va a tener chance de poder producir un neutrino observar un neutrino tau porque no va a tener la interacción entonces dependiendo del tipo de experimento ¿qué puede medir? por ejemplo camlan mide neutrinos principalmente del sol solares y puede determinar la diferencia de masa 2.1 al cuadrado long baseline con atmosférico con reactor determina en el 3.1 los ángulos de mezcla tenemos los neutrinos solares que determinan básicamente los neutrinos 1.2 que serían como los neutrinos entre electrón y muon se pueden ver con el sol acelerador long baseline y atmosférico miden el 2.3 que sería como entre entre el segundo y el tercero no voy a decir sabores porque aquí ya pierde sentido eso reactores miden el 1.3 y los de long baseline determinan el ángulo la fase CP por lo atmosférico etc. y el orden de masa porque después viene otro problema con los neutrinos que no sabemos cuál de los neutrinos cómo están ordenados mi autoestado de masa que eso implicaría por ejemplo que si yo tengo el neutrino 1 el neutrino 2 y el neutrino 3 yo implico que aquí tengo una diferencia de masa 3.2 al cuadrado y tengo una diferencia entre por ejemplo el 1.2 delta M 2.1 que me da un cierto valor yo también podría tener que sería como el normal ordering o orden normal pero también podríamos tener el orden inverso en el cual yo tendría el M3 y tendría el M2 y el M1 pegadito M2 M1 entonces eso también determina los neutrinos solamente la oscilación de los neutrinos determinan las diferencias de masa pero no me dice el orden de cómo están estos neutrinos puestos o sea nosotros por general uno dice el neutrino 1 el más ligero y el neutrino 3 el más pesado pero podría tener que el neutrino 2 está más pegado a uno o al otro por las diferencias de estos barras bien ahora midiendo los neutrinos no simplemente lo que estaba contando antes la teoría de los neutrinos pero esto es las observaciones por ejemplo de Kamlan aquí lo que estamos viendo es la probabilidad de supervivencia o sea neutrinos producidos electrónicos medidos como neutrinos electrónicos y acá abajo la diferencia es el baseline partido por la energía del neutrino observado los puntos son los datos experimentales lo azul es el mejor ajuste con tres neutrinos y lo bueno y la otra curva es una curva suavizada y se ve que hay una cierta relación entre los datos con la oscilación de neutrinos teórica con los parámetros o sea cuando hablan de tres neutrinos best fit es que como uno tiene otros experimentos de neutrinos aparte de este Kamlan que está midiendo haciendo este gráfico uno puede determinar los parámetros en los otros experimentos y ver si esos parámetros son compatibles con el experimento ya que si todos son de la misma todas las oscilaciones de neutrinos todos los distintos experimentos miden el mismo fenómeno o fracciones del mismo fenómeno los parámetros deberían ser comunes y deberían actuar podrían servir para determinar y debería ser todo consistente bien ahora como les decía para poder determinar los parámetros existen distintos escenarios tomar muchos datos experimentales y realizar los ajustes pertinentes ya que son escalas de energía distintas con detectores distintos con formas distintas o sea con las señales observables distintas o sea me refiero que un neutrino que pasa por una por un que produce partículas cargadas y esas partículas cargadas pasan por un centellador la información observable es distinta a que si está viendo una transición atómica por ejemplo entonces todo eso termina convergiendo en observables y esos observables dependen de los parámetros de oscilación de neutrinos ya que uno quiere encontrar el mejor ajuste y esto es lo que se realiza por ejemplo es un trabajo de la gente de Valencia que es el Global Fit donde toman muchos experimentos y pueden determinar básicamente haciendo análisis del chi cuadrado sobre los distintos parámetros pueden observar como esos parámetros creo que el azul es el Normal Ordering y el rosadito es el Inverse Ordering y como ven como se minimiza el chi cuadrado para distintos valores de esos parámetros de tal manera que tienen todos los ajustes con todo el análisis estadístico pertinente y con un análisis bastante preciso de cómo determinar los parámetros que gobiernan la oscilación de neutrinos bien aparte de la oscilación de neutrinos en el vacío que es lo que estamos hablando ahora ya para ir terminando la clase de hoy tenemos el hecho que también los neutrinos se propagan por el medio cuando el neutrino escapa del sol tiene que primero salir del sol y para salir del sol la cantidad de materia que tiene el sol es bastante grande y densa y energética que afecta a la oscilación de neutrinos lo mismo que cuando el neutrino atraviesa la tierra no es lo mismo un neutrino que viene desde arriba que va cayendo desde la atmósfera hacia abajo que los neutrinos que tienen que atravesar la tierra entonces ese efecto se conoce como la oscilación de neutrinos en materia o el el efecto MSW de Miquel EF Smirnov y Wolfstein que es lo que consideraron el hecho de que básicamente el hamiltoniano que antes era una partícula libre realmente cuando está pasando a través de materia va a sentir el efecto de un potencial efectivo y ese potencial efectivo depende de las interacciones débiles en este caso la constante G Fermi que está relacionado con la constante de algo complemento G partido por la masa del W al cuadrado más o menos es el orden que tiene la constante G Fermi que básicamente los que hicieron partículas básicamente está relacionado al propagador de un bosón W de la constante G Fermi y el hecho de que significa esto que un neutrino cuando se propaga por un medio está sintiendo el campo de las otras partículas en este caso al atravesar un medio el medio puede estar formado de electrones protones y neutrones y estos van a afectar su autoestado de energía debido a que ahora existe un potencial ya la energía los autoestados del potencial los autoestados del Hamiltonian ya no son los autoestados del vacío sino que son autoestados que es de la combinación del vacío más el potencial entonces cuando venía el neutrino viajando por el vacío llevaba ciertas energías al pasar por la tierra sus energías se ven cambiadas debido a que siente un potencial o sea su autoestado de Hamiltonian se redefinen debido a que la existencia de la materia que lo está afectando en su propagación y eso afecta las oscilaciones sería eso en cierta manera así de la forma muy burda como cambiar aquí la energía del neutrino pequeñas variaciones van a hacer que afecten a las oscilaciones debido a que están viajando por la materia eso que va a provocar primero que nada como ya le estoy vaticinando va a afectar a que los neutrinos se van van a oscilar de forma distinta al vacío con respecto al vacío pero también los neutrinos van a verse afectados distintos dependiendo de qué materia es por donde están pasando o sea cuando cuando hablamos de los neutrinos del sol del sol perdón los neutrinos del sol son producidos más que nada como antineutrinos y como bien sabemos o más o menos podemos pensar el efecto de la oscilación en materia con antineutrinos puede ser distinto que con neutrinos debido a que la tierra o el medio donde está pasando el neutrino o el antineutrino está conformado de materia y no de antimateria entonces la oscilación por ejemplo el efecto entre electrón y neutrino va a ser distinta debido a que nuestro nuestra interacción débil por ejemplo si tenemos neutrino neutrino electrón este va a producir un doble más y un positrón por ejemplo tenemos interacción y aquí abajo tenemos un neutrón y se transforma en protón un choque nuclear pero un antineutrino debido a que lo que tenemos abajo son protones y neutrones un antineutrino no va a poder hacer ese ese juego o por ejemplo si aquí tenemos en vez de un no va a poder hacer ese juego porque no no tiene aquí estaría un doble menos aquí no puede producir que mi neutrón se transforme en protón negativo porque no sirve tendría que ser un antineutrón para producir un antiprotón y eso no existe entonces se genera una simetría dependiendo si es neutrino o antineutrino porque la tierra está hecha de masa y no de materia y no de antimateria entonces eso es lo que uno observa cuando hace ese considera los efectos en materia aquí tenemos la probabilidad de transición entre neutrino neutrino electrón y neutrino y no sé no sé por qué se me murió el lápiz pero bueno de aquí tenemos cómo sería la oscilación en base a neutrinos estándar en vacío o sea en vacío en neutrinos perdón lo rojo sería la oscilación estándar en vacío y lo azul sería la oscilación de los antineutrinos y claramente hay diferencia entre una oscilación y la otra entonces esto también nos da información de las interacciones que sufren los neutrinos en su viaje a través de un medio y eso si quieren más referencias ahí les dejo tres referencias súper buenas el primero el libro de Carlos Junti después está el clásico el review de física de neutrinos que está en el PDG y también el libro de Kumihiko Suekane de oscilaciones de neutrinos que este es más más básico o sea digamos que este parte como la primera etapa y después pueden saltar a los otros dos para ir más al punto macro y de tarea ya que nos quedan las últimas clases sin tarea va a matizar para que corrijan eso si tienen dudas preguntas voy a dejar ahí la referencia ¿cómo? lo va a mandar ¿o no? si lo voy subiendo o sea la idea una tarea podría ser agregar acá la otra o sea hacer la matriz completa y hacer el juego con los valores con los valores oficiales de los neutrinos aquí están los valores oficiales por ejemplo bueno pero por hobby eso me voy a apagar para que se pueda hacer el video lo voy a dar lo voy a dar lo voy a dar lo voy a dar